Música 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 Rafa ¡Gracias! 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 ¡Toyok! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Guauan la Laki! ¡Hanlo, en la cual! ¡Oh, calor! ¡Hanlo, calor! ¡Guau, calor! ¡Guau, calor! ¡Ahora! 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 la y amén la y amén la y amén la y amén ¿Qué es lo que te hacía? ¡Ale, ale, ale! ¡Papá, no! ¡Papá! ¡Buyo! ¡Hame, kayo! ¡Hame, kayo! ¡Daya, hoy! ¡Panoo, laman, hoy! ¡Hame, kayo! 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 ¡Wai! ¡Maging boat! ¡Ohováan! ¡Glen lang! ¡Glen lang! ¡Glen lang! ¡Glen lang! ¡Halalanlo sa negraísk sabikião! Oh! ¡Layon lang! ¡Iaska. Ibon fay! ¡Sige, ibon! ¡Sig ein bon! Haja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.